Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a entrar en mi Wordpress Cuidad siempre de que no se quede abierto, yo lo tengo abierto porque es mi ordenador Pero cuando terminéis le dais aquí Vale, y le dais a desconectar Porque no será la primera vez que uno entra de cuarto de eso Y le gorra las cosas a alguien, ay voy a hacer la gracia Venga, sitio web, entradas Añadir nueva entrada Bueno Google valora una serie de cosas mucho El algoritmo que tiene Google para valorar una página, para rankearla en la lista no lo sabe nadie Pero si hay cosas que sabe más o menos todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo sabe que hay que poner fotos, todo el mundo sabe que tienes que tener unas cuantas palabras de texto Todo el mundo sabe que hay que poner encabezado, que es una cosa que no hemos hecho, ¿vale? Los encabezados son, aparte del título Voy a hacer una entrada con las canciones que estoy aprendiendo Es que a la gente, y por tanto a Google, porque Google quiere poner cosas que le gusten a la gente para tener más visitas Le gusta que los textos estén organizados, que tengan un encabezado negrito y grandecito, luego un párrafo pequeñito, luego otro encabezado y otro párrafo pequeñito, ¿vale? Si lo haces así es más probable que rankees alto que si no Ya os digo, el algoritmo de Google es como la fórmula de la Coca-Cola, solo lo saben los que trabajan allí Y yo creo que nadie sabe completamente todo, es decir, hay dos o tres que sí lo saben todo Pero esos ordenan, tú armes esto, tú armes esto y reparten el conocimiento de modo que no lo sepa mucha gente ¿Ok? Bueno, encabezado, más Hay, ¿cuántos niveles hay? 6 o 7 H1, H2 H3, H4, H5, H6 y H7 Entonces pongo un encabezado Aquí dice, introduce nuevas secciones y organiza el contenido para ayudar a los visitantes y a los motores de búsqueda a comprender la estructura de tu contenido H2 H6, bueno, vamos a dejarlo en H2 Bueno, un poco grande, pero bueno Your song Muy bien Voy a escribir un poco de texto Vosotros tenéis que llegar en cada entrada a 300 palabras Ya mismo, vamos, bueno, ya mismo La semana que viene vosotros vais a terminar con todos los tags que vamos a meter Y luego os voy a dejar una semanita para que pongáis entradas bonitas Con todo lo que sabéis Ya que penséis, yo que estoy haciendo un blog de esto Voy a hacer una entrada con fotos, con no sé qué, con no sé cuánto Os pondré más o menos lo que tiene que tener mínimo Y luego ya ahí Lo hacéis bonito ¿Qué voy a meter yo aquí? Your song Es una canción... Bla, 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 bla Bueno, 300 palabras Otra cosa que le gusta mucho a la gente y que ayuda mucho a estructurar la página son las listas Youtube Los 10 tortas más grandes que se han dado en un coche O las 10 caídas más graciosas O los 10 gatitos hablando A la gente le encantan las listas Y a Google también Entonces si tú haces una lista La cosa queda más clarita Antes de ir el encabezado voy a poner una lista Estas son las canciones que estoy aprendiendo a cantar Bloque Lista Venga Your song Spiderman Spiderman De Michael Just the way you are ¿Vale? Chupado ¿Te queréis numerico? Le dais aquí ¿Vale? Miñetica Numerico Lista Párrafo Que rapidito vamos Vale Si quisiera hacer una Una entrada en condiciones Está claro que me tería una foto ¿Vale? Esto porque tenemos tiempo con los otros hechos Venga rápido, rápido Por ejemplo Esta De la canción Es de Elton John ¿Vale? El vídeo podría poner Y luego la letra ¿Vale? Que es lo que a mí me va La imagen es que cuando tú le das al más Te salen Los bloques que tú más usas ¿Vale? O los últimos que has usado Si quieres que salgan todos Le da a ver todo ¿Vale? Y ya te sale aquí Está primero New Nuevo No sé Bloques de texto Que hemos visto Párrafos Estamos viendo encabezados Lista Ahora vamos a ver Cita Y verso Tabla ya lo hemos visto Los más comunes Y aquí en media Tienes vídeo Imagen Las galerías de fotos Que hemos visto Audio Archivo Que vamos a ver El próximo día Bueno Una foto Un vídeo Y pondría la letra de la canción ¿Vale? Para poner la letra de la canción Hay un bloqueto chulo Que es Verso Que parece una tontería Pero no lo es Porque si tú escribes normal Te salen Las líneas muy separadas Muy juntas Pero si pones verso No sé si ha entrado Verso Ahora Esto sirve para letras de canciones Para poesía Y yo no voy a hacer nunca Un blog de poesía Me da igual Pero si se te ocurre Os he dicho ya lo de las canciones ¿No? Para probar inglés Lo que haces es cantar Y para aprender a hablar Cantar y cantar y cantar Y ver series Cantar y ver series y películas Y ya está Y luego te vas a Estados Unidos Apareces allí Y de pronto sabes hablar inglés Y te entiendes con todo el mundo It's a little bit funny Vale El verso Lo que me falta es la cita ¿Vale? De lo que quiero enseñaros Vosotras hacéis Una cosa rapidita Con una lista Un par de encabezados Y un verso ¿Qué tiene que ver el anime con el verso? Algo habrá Un poema del anime No sé Ahora vamos a buscar Poema otaku Seguro que hay Seguro Seguro Venga Vamos a buscar Citas de Elton John Que hay una buenísima Que encontré la semana pasada Os va a encantar A ver si la encuentro Dice Dice Al principio Esta, esta Dice A veces Cuando estoy volando Sobre los Alpes Pienso Eso es como Toda la cocaína Que aspiré Hoy Hoy es jueves En El Padre Manuel A las 8 y media Echan la peli De esta Rock and Man Que es la vida del toño Se ve ahí Como el tío se metía de todo Vivió una vida Bueno Se ve Un poquito Te lo puedo imaginar Porque en las películas Estas de cantantes Siempre lo ponen Todo bonito Pero Se hinchó Y se ve Que a mi lo que más me gusta Como este tío Era el número 1 Tenía todo el dinero del mundo Toda la fama del mundo Todo el éxito del mundo Y era el tío más infeliz del mundo Y tenía que estar todo el día Borracho O Esnifando O Entonces yo lo pongo como ejemplo Pero este Como este 20 mil más De que Si queréis ser youtuber Influencer No sé qué Eso nos va a dar la felicidad ¿Creéis que sí? Pero va El que lo consigue Y sea feliz Que me lo cuente después Y que diga Si, si Esto era exactamente Lo que yo quería Y soy la persona más feliz del mundo Hay otras cosas En mi opinión Que da la felicidad más que esto Pero bueno En un ejemplo De Personas Que son Los cantantes Que son muy de De eso No sé por qué Habrá otros que no Pero los famosos Que si se droga Que si tío No da la felicidad No la da Está Nos pueden engañar Nos pueden intentar engañar No son Los youtubers No son felices No son felices Los influencers Tampoco Y además Hacen daño O sea Son lo peor En mi opinión Cita El toño ¿Vale? No os voy a contar Bueno Ya os lo contaré Porque tenemos que dar HTML Pero ahora No os lo voy a contar Lo que no os enseña nunca Bueno Aquí tenéis Cuando le dais a un bloque Tenéis aquí Para colocarlo Etcétera ¿Ok? Ocultar Copiar Duplicar Insertar No sé qué ¿Está centrado o no? A esto A centrar ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué más tengo por aquí? Ah Puedo poner un enlace Por ejemplo Que la foto vaya No sé Vamos a buscar ¿Cómo se nota que le gustan Los superhéroes? Ponemos a ceder A la página Delton John Yo era fan de este De Josh Michael Que no sabéis quién es De Jimmy Soymorville Que tampoco sabéis quién es Y todos son gays Extrañamente No No sé por qué Pero ¿Qué? En la foto La foto Va Va A la biografía Ah Sí Sí Bueno Eso era sólo para explicar Cómo se hace Sí Sí Lo suyo Es poner Enlace De texto Aquí Cesa La biografía Delton John Pero bueno Si tenéis que poner Un enlace En una foto Ay Mira qué chulo Esto Venga No 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 No